qué vas a hacer qué vas a hacer qué vas a hacer venga 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 la camila está arriba ahorita la vamos a llevar serenata porque ya está brasa con chugas y eso lo que le va a ser feliz y nombre de esa no hay una media como piedra a precio me queda muy confusa deja no me la pone yo dale pero cuesta muy acuerda hermoso cariño no 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 hermoso cariño no no qué dios me ama apure que ella va a salir ya va a ver qué va a poner a gritar No se olviden de escuchar al chulo que me quedaba bien. ¿Qué te pasa, chiquillo? ¿Qué tal el anuncio ahí? Buzo, buzo, buzo. Todos atrás, todos atrás. Más volumen, más volumen. Ay, chiquitita. Ay, mi niña. Esta va para ti, chiquitita. ¿Qué te pasa, chiquilla? ¿Qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan. Preguntan en mi casa. Ay, qué soño de repente. Cuando iba a estar la lista y ella no estuvo presente. Como Chile. La luna azul. La luna azul. Las luna dormidores. Oh, canin que es tu? Mira la carita que tiene A tu mirada ¡Viva los novios! ¡Que se tire! ¡Que se tire! ¡No hay en plazo chiquita! ¡Ven a mi plazo! ¡Toma esta rosa cariño! ¡Y esto! ¡Bien! ¡No hice amores de borrones! ¡Yo no me las puedo dar! ¡Yo quisiera admirar en su momento! ¡Porque si hay en plazo! ¡Ven a mi caroche! ¡A mi caroche! ¡Cataleya! ¡Mochila azul! ¡Ladioquitos dormilones! ¡No veo con invierno! ¡Y bajas calificaciones! ¡A mi caroche! ¡Porque no quiero salir! ¡No me divierto con nadie! ¡No puede vivir! ¿Por qué? ¿Por qué no se calca su mirada? Vaya, por favor, el prometido le va a dar unas palabras aquí a su novia. Chica hermosa, chica hermosa, mi cielo divino, vengase a mis brazos, toma tu carrito. Este es bruto, va. Otra, otra, otra. No hay huevo, ya. Este es bruto, va. Decirle al final que aquí te va a tener transporte. Juega la que le vas a dar. Tenga, vamos a ir a ayudar. Ah, sí, vos sos mariachi. Va, va, va. Yo tengo un paño, yo tengo un paño. Ayúdame ahí, muchacho. Ya está listo. Ya, ¿cuándo la tienes? ¿Cuándo la tienes? Hermoso cariño, hermoso. No, que yo me voy a hacer para tardío. Yo también. Que Dios me ha mandado, José de Trinado. Tomás para ti. Es precioso regalo. Precioso regalo. No, chúbete, que vamos. El cielo ha llegado. Dejásela y te unir. Ey, el amor. Hermoso cariño, que estoy como un niño. Cuando tú eres contento y feliz. No puedo negarlo. Y puedo evitarlo. Hermoso cariño, que Dios ha mandado más para mí. ¡Saque Chaguitella! ¡Ay, cómo las quiero! ¡Saque la polla! ¡Ay, qué chingpotearon los músicos! ¡Ay, Casey! Casey, dale mejor a ella el dulce tuyo, el tóxico desechable. ¿Sí? ¡Qué quiero seguir! Este es de pierna por aquí la contesta. ¡Jaja! ¡Nosotros venimos! ¡Ya con ese riesgo de que la Camila no podemos! ¡Jaja! ¡Me asusto! ¡Es que te le enojo dando de escoba! ¡Me jodamos! ¡Mierda! No, pero el poema. Es que mirá, Camila. Es que Chugger no es que te haya querido decir, bruja. lo que pasa que eso es en representación representación de un carrito que te va a regalar cuando llegue a el salvador cuál es el regalo una que tiene que la vaya dejando ya de olvidada va ya supera me ya supera amor total aunque yo no te voy a olvidar andes tan felices con eso que se acaben tus penas que te digan que yo ya me lo voy a olvidar cántamela papi, cántamela cántamela que te dé lo que no acuérdate aunque yo nunca más por estar ae 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 rapunzel rapunzel suelta tu cabello ae 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 camila faltó la la maceta en la cabeza para chugar ae 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 ae